Bienvenido a mi canal, suscríbete, activa la campanita y vamos con el contenido Cómo saber si eres una novia tóxica o simplemente cómo saber si tu novia es tóxica Eres un hombre que ama con locura a una mujer y ella te comienza a controlar Te prohíbe tener amiga y ser sociable, te limita por completo pero tú no te das cuenta Y aunque los demás te digan que ella no te conviene, tú piensas que solo son chismes que se inventan porque odian a tu novia y no es así Pero tú, de tantas veces que te lo han dicho, decidiste saber si en verdad tu novia es tóxica En este video te diré 7 cosas para saber por completo si ella es tóxica o tu mujer que me está escuchando lo eres 1. Sientes inseguridad cuando no están juntos Es normal sentirse preocupada por la seguridad de la otra pareja Pero no pierda la cabeza el demostrarle a tu pareja Esa inseguridad solo causará problemas que en un futuro será peor Así que elimina esos pensamientos 2. Revisa su teléfono La privacidad siempre será muy importante Nunca exija tener el celular de tu pareja Si la relación va bien, incluso él te dará su completa confianza en el uso de su móvil Revisar el celular por celo Es de las cosas más despreciables Sobre todo si nunca te has dado motivo para desconfiar de él o de ella 3. No dejas que tu pareja tenga amigas Pide que la bloquee Borre incluso Toma la iniciativa de hablar con ella Para que nadie se le acerque Pero es de muy mal gusto Más Si la persona a la que le has mandado el mensaje en realidad resulta ser parte de su familia Demuestra lo controladora, celosa y loca que estás Así que nunca lo hagas Quien en verdad te quiere, te presumirá sin que se lo pida 4. Hace prueba para comprobar que te es fiel Tal vez te encantaría ver la relación de tu pareja al verse en una situación incómoda Pero debes de entender que es enfermo pedirle a tus amigos que te ayuden a comprobar su fidelidad hacia ti De ninguna forma se te ocurre armar un plan para eso Pues además de verte como un demente Es seguro que si se entera te dejará Una relación se basa en la confianza No hagas que esto se quiebre 5. Le pide foto, video o audio del lugar en el que está Esto es un poco demente Pero no tanto como el punto anterior No le pidas que te compruebe su ubicación O que te mande la foto junto al horno de microondas de su casa Con la hora exacta Debe de tener seguridad de ti misma Así que no desperdicie esfuerzo en ello Ambos pueden divertirse y gozar de una relación sin control 6. Te envuelves en el juego de la toxicidad Lo que menos debes hacer es seguir el juego de tu pareja Si las cosas no van bien Debes de salirte de esa relación lo antes posible Recuerda que se vuelve un círculo vicioso No lo hagas Cada vez las cosas podrían empeorar Y el respeto se perderá 7. No le da su espacio Siempre busca que esté contigo Eso hace cansada la relación Ya que no será algo que disfruten ambos Recuerda que ambos merecen tener libertades Y divertirse sin perderle respeto a uno mismo Así como la relación para todo Existe un límite Ten en mente siempre Que si algo de esto ocurre Con mayor frecuencia Y sobre todo Se comienza a perder la confianza E incluso el respeto No tiene por qué seguir ahí El amor no es tóxico No es dolor No es maldad Comparte este video Si conoces a alguien Que vive esta situación Y si notas que tu pareja Hace algún de estos puntos Pues hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó Y te enteraste Que tu novia O tú Eres tóxica Comenta en la caja de comentarios Dale like Y suscríbete al canal Para más contenido De tu interés Soy Raymond Parra